Para ti querido Leo, aquí tienes que hablar muy bien con tu familia, con tus hijos, porque a lo mejor en la escuela vayan a traer problemitas o algunos detalles. Ojo, Jara, desde ahorita si tú tienes a tus hijos pequeñitos, velos enseñando muy bien, que la prioridad es la escuela. Para el día de mañana no te vayan a dejar botada la escuela o no vayan a terminar la escuela. Esto es para ti querido Leo. Virgo, número de la suerte, 3911.